Vamos a revisar ahora las estadísticas oficiales que nos ofrecen las autoridades en este caso. Los casos de COVID, cómo se han incrementado y bueno, también las pruebas que se han realizado al menos en las últimas horas. Ahí lo tiene usted. El resumen de los casos está actualizado hasta la fecha del 9 de marzo. Son 138 casos nuevos de también de la cantidad de personas. Han dicho que 250 se han recuperado afortunadamente. Y hay un dato muy lamentable y es el de los fallecidos, que por fortuna este ha disminuido. Hay que decirlo, son seis personas que fallecieron en las últimas horas. También vale la pena mencionar que hasta la fecha se han confirmado ya 61,677 casos positivos a COVID-19 en el territorio salvadoreño. Así es, la cantidad de casos sospechosos es de 3,804. Vamos a revisar un poquito más abajo esta página oficial para ver la condición de algunas de las personas que han presentado ser positivas a COVID-19. Para poder actualizar la cifra de personas que se encuentran en estado de gravedad. A personas que se encuentran asintomáticas hasta este momento. Para que podamos conocer con exactitud cómo se encuentra la situación de estas personas.